Es una medalla, y que fue que... ¿De exhibición o de competición? De competición. De competición. ¿Cuánto hace que estás haciendo taekwondo con Cristian? Hace los 5, pero dejé a los 6 y volví a los 7. Ahora tenés 7 años, y seguís, y vas a seguir, y ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Que hacen lucha y todo eso. ¿Y por lucha libre? ¿Cómo sería? Yo no hago, por ejemplo, no sé cómo es. Sería como que te ponen con alguien y vos tenés como que pelear con la persona que te toca. ¿Y ese momento es el que a vos te gusta? Sí. ¿De la competición? ¿Vas a seguir entrenando con Cristian? Sí. Bien, qué lindo. Bueno, acá el caballero, ¿cómo tiene, vemos que tiene dos medallas, dos premiaciones? ¿De qué son? De taekwondo, de la escuela cóndor. Sí, y te recordás en qué, digamos, ¿cómo fue ese momento que obtuviste estas dos medallas? Fue intenso el momento que estaba compitiendo. ¿Competiste con una persona? ¿Hubo exhibición? ¿Qué hiciste? Competí y fue exhibición. ¿Y exhibición también? ¿Hace mucho que te dedicas a esto, a taekwondo? No tanto, hace un año. Ah, hace muy poquito, ya tenés medallas. Ajá. ¿Y cómo fue empezar con Cristian a entrenar? Bien, fue lindo. Cuando tenés que competir con alguien. Bien, lo mismo que la compañera, ¿te gusta ese momento de encontrarte con un rival? Sí. Bien. ¿Y vas a seguir entrenando? Sí. Bien. Otra dama, vemos, bueno, mucho femenino, ¿no? Taekwondo. ¿Cómo es sumarse al taekwondo? Siendo mujer, ¿no? Sí. Bien divertido. Las partes de, por ejemplo, a mí me tocó pelear contra una chilena, al principio estaba muy nerviosa, en el primer round perdí y en el segundo quedé en cinco puntos, la otra competidora en seis y me gané el segundo puesto. Estaba muy nerviosa y nada. ¿Cuánto hace que te estás dedicando al deporte? Como dos años creo que de taekwondo, dos años, que me acuerdo. ¿Y el entrenamiento en la semana cómo es? ¿Cuántas veces entrenás? Cuando teníamos que hacer lucha, yo iba desde las ocho hasta las once, pero el lunes y el viernes habían esas clases de lucha y ahora que ya no dan las clases de lucha porque ya terminamos son solo desde las ocho hasta las nueve y media, no sé, y son lunes, miércoles y viernes los días. Un montón de tiempo le dedicas. ¿Hay muchos niños y niñas con vos en tu grupo? Sí, bastantes. Yo en realidad, mis dos compañeros que están acá van a infantiles, a los más chiquititos y yo voy a juveniles. Bien. No sé cuánto hablan en infantiles, no sé si hablan los mismos que en juveniles. Bien. Está bueno sumarse para el año que viene, ¿no? Porque ya ahora están terminando con las actividades, con las cursadas. Sí. Sí, ¿no? Sí. Está muy bueno. Cristian, bueno, súper interesante, realmente como los chicos tan chiquitos empiezan a hacer una disciplina y van progresando, que es importante que los papis los puedan acompañar también, ¿no? Sí, yo creo que sin el apoyo de los padres es imposible más que nada llevar a los más peques a los torneos. Como ya dije, metimos tres competencias pre-infantiles y ahora metimos una competencia un poquito más fuerte, más grande. Pero, bueno, la idea es que se animen a participar. Como yo siempre digo, nuestra escuela es tradicional, la parte de competencia es un extra que la agregamos, pero nuestro fuerte es otro. Pero así todos vimos los resultados que fueron muy buenos, como siempre haciendo hincapié a compartir clase con Sergio López, que es una escuela deportiva, que se preparan de otra manera diferente y nosotros podemos tener la posibilidad de compartir con ellos, que está buenísimo. Después tenemos competidores muy buenos, como Pablo, como Lourdes, como Camilo, no quiero dejar de nombrar ninguno, pero tenemos buen nivel para competir y creo que este fue el inicio de volver a emprender la parte competitiva. Cristian, y eso, ¿en qué momento pueden inscribirse y sumarse a aquellos que quieran para el 20-25? En el gimnasio municipal, estamos ahí lunes, miércoles y viernes de 19 a 23 horas, con las tres categorías, que son infantiles, juveniles y adultos. En el gimnasio se paga solamente un seguro social, que son creo que 2.000 pesos por mes, que no es nada. La idea es que los chicos se sumen a ir a hacer una actividad deportiva y a su vez, más que nada, marcial. Nosotros nos encaminamos dentro de la parte marcial, le damos mucho hincapié a eso. Tenemos un buen grupo de alumnos, pero la idea es siempre sumar algunos más, le hacemos un lugarcito. Si bien estamos a veces al tope, porque en juveniles tenemos más de 20, en infantiles tenemos otro tanto. Los más flojitos son los adultos, que siempre son menos, pero bueno, para esa clase necesitamos más alumnos. Pero después abrimos la puerta a todos los que quieran ir a probar el Taiwondo, que está buenísimo y casi no tiene costo, es muy económico. ¡Gracias!